... Cantante, humorista, comediante, imitador... ...todos esos son adjetivos que le pueden caber a Martín Bossi... ...quien está brillando de jueves a domingo con su nuevo espectáculo... ...El impostor apasionado en el Teatro Auditorium... ...tanto es así que tuvo que poner una segunda función los sábados a la medianoche... ...bueno, también le está yendo que este lunes y martes... ...para que no le digan de discriminador... ...se lo lleva al Hotel Conrad de Punta del Este... ...pero antes de viajar nos contaba a nosotros un poco más... ...sobre qué significa o cómo lo lleva a este impostor apasionado. Es el segundo capítulo de la saga del impostor... ...es otra historia con personajes nuevos... ...algunos los clásicos siguen estando pero de otra manera... ...y van a ver la historia de un actor que poco a poco se empieza a sacar las máscaras. La gente lo toma bien, se viene a divertir... ...y a pensar un poco. Es un show de personajes y si bien hago imitaciones... ...las imitaciones no están puestas porque sí... ...dejan, tratamos de dejar un mensaje. Porque la gente son mis hijos... ...mis hijos están hechos a mi imagen y semejanza. Sacame de acá adentro, Calabarón. Sacame de acá adentro, porque lo que yo digo... ...se hace, siempre se hace. Siempre se hace. Bajad la mano y sacate los anteojos... ...está rodeado, Calabarón. Por eso... ...gloria a los apóstoles... ...que hicieron del rock and roll... ...y de religión. Por eso... ...San Lucas Proda, lejano de los viejos vinagres... ...todo alrededor... ...San Mateo, Miguel, no nos dejes caer... ...tira para arriba, tirado... ...pelado cordero de Dios que quita los pecados del mundo... ...ten piedra de nosotros... ...de volver de la bolsa... ...de volver... ...que estén libres del pecado... ...que tiren la primer piedra... ...y aquellos que estén libres de guachiturros... ...que tiren el primer paso... ...tiren algún qué... ...tiren algún paso... ...los guachiturros tienen paso...